La información es de último momento, atención con este título político en la mañana de Equipo de Noticias, porque están solicitando, están pidiendo excluir de la Cámara de Diputados a María Eugenia Vidal. Van a ver ustedes un documento, el comunicado del pedido de exclusión de Vidal, es el diputado nacional portocumán Carlos Cisneros que acaba de presentar un proyecto de ley solicitando la exclusión de la diputada nacional María Eugenia Vidal por inhabilidad moral, por indignidad. Esto es parte del artículo 66 de la Constitución Nacional. Recuerden que esto se discutió mucho cuando fue el caso debido. Al haber promovido durante su gestión, dice el pedido, el paper al que accedimos, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales denominada mediáticamente como la gestapo sindical. Atención con este dato, porque reiteramos, están haciendo un pedido de exclusión de María Eugenia Vidal. Lo encabeza el diputado nacional portocumán Carlos Cisneros. Dice el diputado que es incompatible que una representante del pueblo de la nación haya perseguido organizaciones gremiales, ni Vidal, ni su ministro, durante las explicaciones pertinentes, incluso dicen desconocer la situación. Atención con esto, reiteramos, es la misma discusión que en su momento se dio con Julio De Vida. Hay que ver qué curso tiene este pedido que está haciendo el diputado Cisneros, pero es un título político del día. Están solicitando la exclusión de la Cámara de Diputados de María Eugenia Vidal. Vamos a ampliar. Gracias por ver el video.